En un reciente post vía Facebook, el sacerdote Omar Buenaventura denunció una nueva amenaza. Esta vez fue víctima de un ciberataque y le volvieron a enviar una bala. Miedo no, quieren que me calle jamás, seguiré hablando. Siempre, afirmó el sacerdote. Comienza el post con la frase ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Este fin de semana he sido víctima de un ataque virtual, intentando hackear mis cuentas de Facebook y el Instagram de la asociación. Mis cuentas de correo electrónico y mi banca por internet, mencionó y agregó irónicamente. Sin embargo, como aclara el padre Omar Buenaventura, gracias a Dios no pudieron hacer nada. Las alertas de seguridad saltaron y de inmediato pude parar todo eso. Salvo un robo de una tarjeta de débito, donde extrañamente lograron sacar más del monto permitido diariamente por el banco. Además de este ciberataque, me volvieron a enviar una bala. Es la tercera desde el lunes 24 de mayo. Es la primera vez que publico algo sobre este tema. A continuación se pregunta Dios, la Santísima Virgen María, San Lorenzo, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelchina, San José María Escribá, San Rafael Arnaiz Barón y San Alberto Hurtado me seguirán cuidando. Cuento con sus oraciones, concluyó. Hermanos, oremos por el padre Omar Buenaventura. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el padre Omar Buenaventura.